Arranca del juego en la capital santiagueña, Central Córdoba con su tradicional casaca, el antoñano también, totalmente de blanco. Vamos a ver la asistencia del primer tiempo, donde tuvo más protagonismo el equipo santiagueño. Esta va a ser la maniobra, el centro que llega cruzado, despeja la defensa, le queda asalto, remata, el carrilero por izquierda se va desviado. Ceballos haciendo su presentación en el equipo, el cabezazo es de Arrigo, la atajada es del arquero Viola. Beraldi, perdón, Beraldi no estaba, Pato, pelota para Núñez, va Núñez, 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 queda frente al arco, Núñez, tiene que ser gol. No, se cruzó un compañero y después apareció Matías Fernández, le protestaron penal, final del primer tiempo, 0 a 0. Hasta ahí venía bien el planteo de juventud y cómo le salían las cosas. Segundo tiempo, mano a mano, que tiene Núñez, aprovecha justamente el arquero Viola y se luce. Salto, tira el centro y aparece Héctor Arrigo. ¿En fuera de juego? Como para verlo y analizarlo detenidamente, ¿no? Si había o no fuera de juego, la cuestión es que la espada se fue expulsado por protestar esa incidencia. Acá va a venir esta maniobra, Esca Serra, que lo que quiere hacer es tirar un centro, la misma medicina con la que le hicieron, o con la que Juventud hizo un gol la semana pasada, ahora la aplica justamente Esca Serra, este buen mediocampista por derecha que tiene el equipo santiagueño. Sánchez, ingresó en el segundo tiempo, el artillero de Juventud Antoniana, el centro atacante, vio la quinta amarilla, no va a jugar contra central. Derrota de Juventud Antoniana, momento complicado, complicado. Teniendo en cuenta que dejó tres lugares en la tabla, del quinto saltó al octavo puesto, le quedan tres partidos, depende de si para clasificar en esta zona tan irregular, tan pareja, pero deberá ganar el clásico como primera premisa el próximo fin de semana. Valeria, mañana nos reencontramos para compartir más información de...